El subsecretario general del ayuntamiento, Orlando Saucedo Pinta, habló del operativo que están haciendo en colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal. Agregó que en relación al asalto de una empleada de una farmacia que le robaron una fuerte cantidad de dinero, dijo que después de un par de horas pusieron la denuncia en la Fiscalía, cuando debe de ser de manera inmediata para una rápida acción de las corporaciones policiacas. El operativo ahorita con las Fuerzas Federales, con las estatales y las municipales para reforzar todos estos días de azueto que les he dado por los días festivos de Todos Santos. Y bueno, vamos a estar reforzándola en la isla con ese operativo. Señor, hace un día se dio un asalto a una farmacia y esto prende los focos rojos aquí en la isla de Cozumel. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, seguimos en ese tema de buscar mejor seguridad. Desgraciadamente, estas personas, como en el caso de la chica que asaltaron, no denuncia de forma inmediata, pide el apoyo de la patrulla. La patrulla acude a preguntar si alguien vio, nadie vio nada. Y le invitan a que vaya a hacer la denuncia. Le hace la denuncia y hasta horas después. Entonces, ahí necesitamos que haya reacción de inmediato también por parte, en este caso, del denunciante. Que no se espere a ver si se puede o no. Y obviamente no puedes hacer como lo estaban haciendo. Tienes que llevar un proceso de... Tienes bancos, tienes todo, ¿no? Pues mira, por lo menos hay más seguridad. Hay momentos en que nos llaman de que hay gente que viene pasando la isla hacia la isla y de inmediato acuden a los tres niveles de gobierno, ¿verdad? Y cuidamos tanto el ferry de autos como el muelle fiscal. ¿Usted tiene algún tipo de información de que algún grupo quiere entrar aquí? No, no, pero ya sabes que no falta... Hay gentes que están dedicadas a provocar ese tipo de incertidumbre, ¿no? Entonces, pues no podemos dejarlo como tal. Tenemos que tener la certeza que efectivamente fue una provocación nada más y que no hay nada de eso. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.